andaban fuera en veracruz estamos en el capítulo 4 del material que nos recomendó tim que él escribió pues y que son un repaso de varios de los temas que él nos ha compartido durante muchos años la vida en cristo después de la muerte al yo y el enfoque de este capítulo es entender o buscar entender el contexto en donde estamos como sociedad nuestra vida es muy corta realmente los 20 30 40 50 60 70 años que vivamos en esta tierra o los que llevamos viviendo ahorita realmente es una cantidad muy pequeña de años en relación a la historia del ser humano y en muchas ocasiones no tenemos el contexto de todas las cosas que han sucedido con anterioridad y que han traído la humanidad hasta el punto donde estamos es interesante escuchar testimonios de creyentes en la antigüedad de la historia de la iglesia estudiar la historia de la iglesia ver testimonios escuchar testimonios los audios libros y tener un poquito más amplio el panorama uno de estos creyentes que dios ha usado es el que comentamos la semana pasada un pastor llamado francis schaefer él es él fue un pastor presbiteriano teólogo escritor filósofo un pensador cristiano pues dios le llevó a analizar las escrituras analizar las circunstancias analizar la historia de la humanidad él murió en 1984 y fue asesor de personas en la política en los eeuu y a mi entender tal vez dejó muchos legados pues a la iglesia en general pero yo yo veo dos documentos como los más importantes o los más relevantes a mi punto de vista o son los que yo conozco un poquito más para la iglesia al día de hoy el primero es un documental y un libro llamado cómo debemos entonces vivir hay un libro muy bueno cómo debemos entonces vivir y después filmó unos documentales en diferentes partes del mundo filmó documentales los pueden encontrar muy fácilmente ahí en youtube búsquenlos son un poquito pesados o difíciles de filosóficos como dices muy densos pueden ser densos pero son muy buenos son como el libro de es un libro cómo debemos entonces vivir y los documentales en vídeo son como para sentarse a estudiar los veranos son como entretenimiento para leerlos y aprender algo rápido sino son para estarlos observando leyendo y tomando nota el que más me llama la atención de estos documentales de cómo debemos entonces vivir es el de la caída de roma y él expresa que siempre las artes para los las las artes son expresión del pensamiento humano de la de lo que expresión de lo que el hombre tiene en su corazón son expresiones de la sociedad de lo que la sociedad este tiene en su en su corazón o como cosas importantes y la caída de roma son cosas muy interesantes les invito a que los busquen tómense el tiempo para leerlos y el segundo documento es este que mencioné ayer que se llama manifiesto cristiano lo mencioné la semana pasada manifiesto cristiano y les mandamos la liga en este manifiesto cristiano que lo filmó bueno fue filmado en una de sus predicaciones en una iglesia presbiteriana lo invitaban a iglesias presbiterianas y aquí es donde ellos hacen esta grabación él dice algo así en los años 80 antes de morir dice en los últimos 80 años él dice es decir durante todo el siglo pasado los cristianos o todo el mundo occidental verdad dice hemos visto las cosas que suceden en la sociedad como cosas preocupantes hay cosas como sociedad que nos empiezan a preocupar para nuestros hijos para la iglesia para la sociedad y las hemos visto estas cosas problemáticas para la sociedad o para las personas de buena voluntad como como fragmentos o como cosas aisladas o separadas y él menciona cosas como estas dice la sobre permisibilidad verdad estar tolerando cualquier cosa y nadie hace nada al respecto ni las autoridades ni los ciudadanos todo está permitido si es bueno para ti la pornografía los problemas en las escuelas públicas y se refiere por ejemplo a acosos acoso acoso este sexual a los a los jóvenes a los niños violencia en las escuelas el famoso bullying o el menosprecio y la 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 burla a jóvenes un poquito más este más sensibles o más débiles verdad manera sí sí la verdad es que sí escuelas públicas y privadas y más acá un poquito más para acá los los tiroteos en las escuelas verdad que ahora debe haber policías armados en las escuelas y revisar las mochilas es algo muy triste el tema de drogas y bueno el sexo en las escuelas o la permisibilidad del sexo en las escuelas y luego él menciona la ruptura en las familias si es es mucho más frecuente los índices de divorcio de separaciones y ahora es mucho más común ver familias como le podemos llamar por ejemplo la familia de del esposo que tiene uno o dos hijos propios y ya está divorciado y luego se une a una esposa divorciada o a su esposa divorciada que también tiene a lo mejor un hijo o dos hijas este y ahora es una familia pues ensamblada se dice y ahora ellos tienen su propia sus propios hijos verdad entonces no digo que está mal en el sentido de que rechacemos a personas que pasen por esas circunstancias dioses dioses misericordia él transforma vidas transforma familias tiene esperanza este da nuevas oportunidades la nueva vida pero el asunto es de que ahora es más frecuente más frecuente más frecuente más frecuente y ese ese tipo de familias traen traen sus propios problemas que de abuso de promiscuidad en fin bueno la ruptura de la familia él se refiere este francis schaeffer el tema del aborto si lo menciona desde 1980 y hay una organización en particular en los eeuu financiado por el gobierno excepto por el gobierno de trump tom le quitó los fondos a esa organización se llama planet para el planeta de planeado planeado para el que de padres o este el ser padre planeado pero el planeando la paternidad planeada y el fin de esta organización fundada por una persona en contra de la vida tiene muchos problemas atrás de eso pues de filosofía de la razón de ser de eso y francis schaeffer lo menciona el infanticidio que es el matar a los niños recién nacidos el incremento de la eutanasia en los ancianos quitarles la vida por voluntad propia y ayudarles a que termine su vida la homosexualidad él no lo menciona esto pero ahora parte él dice y muchos más él dice o sea son estas cosas y muchas más y ahí yo le puedo agregar cosas actuales como el tema del racismo verdad del racismo el odio hacia personas que no son de tu de tu sociedad o de tu color o de tu origen origen el amor a uno mismo que es algo una tendencia que hemos visto recientemente muy pesada es amate a ti mismo tú eres lo más importante tú te lo mereces hazlo todo por ti en fin y el materialismo bueno entonces él dice estas cosas que regularmente las vemos como cosas aisladas dicen no son aisladas son el resultado natural de cambiar la cosmovisión o la visión de las cosas todas estas cosas son el resultado natural de que nuestra sociedad ha cambiado la visión o la cosmovisión de ser una sociedad cristiana o judeo cristiano verdad incluso yo podría incluir digamos a la religión católica verdad que no son creyentes nacidos de nuevo como como institución no dudo que haya creyentes nacidos de nuevo dentro de la iglesia católica o asistiendo a la iglesia católica yo creo que si puede haber debe haber creyentes que han nacido de nuevo y que están ahí y yo puedo incluir a la iglesia católica en su totalidad que tienen ciertos principios de temor a dios no digo que sean la iglesia que tenga la verdad o la organización que tenga la verdad respecto a la salvación la vida eterna la correcta relación con dios y la el perdón de pecados en jesucristo ese es un tema doctrinal que ellos carecen pero como sociedad los católicos tienen tienen ciertos principios que son 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 de cierta bondad no sé si me voy a entender verdad cierto temor de dios un jefe decía un jefe decía me lo dijo así medio como como que en secreto no en secreto pero así medio en privado me dijo oye este no sé si tú también lo comentaste alguna vez Paco que es es bueno contratar a personas católicas muy católicas porque ellos piensan que si no hacen el bien se van a ir al infierno pues son buenos trabajadores digo hay su problemática y también pero en esta cosmovisión de la sociedad la sociedad ha dejado ese temor de dios ya sea un cristianismo bíblico verdadero o un cristianismo religioso como el de la iglesia católica con sus anexos o este falsedades respecto a la salvación y a la intercesión en jesucristo como el único medio de salvación la vida eterna y cómo llegar a la vida eterna sin el aspecto final pero esa sociedad que mantenía cierto cierto respeto cierto orden verdad esa cosmovisión judeo cristiana le llama francis sheffer ahora es una cosmovisión humanista y es un es es una cosmovisión una visión completamente opuesta porque acá el centro es es dios es la persona de dios y jesucristo él es el creador si hay que darle cuentas y hay que tener temor de él y él nos ha dado su palabra para obedecer o para creerla y para conocerlo pero acá el humanismo al que él se refiere francis sheffer es el hombre es el centro de todas las cosas el hombre es la medida de todas las cosas por eso no hay verdad no hay verdad absoluta porque el hombre tiene su propia verdad si para ti es correcto eso hazlo si solamente hazlo si eso es lo correcto para ti hazlo el hombre es la medida de todas las cosas y ahora después de que estamos saliendo de este tema de la pandemia un problema que se agrega a la sociedad es el tema de la salud mental hay muchos problemas ahora de entendimiento del futuro del este cómo se llama el propósito para la vida mucha gente ha perdido matrimonio trabajo no sé a los papás que se enfermaron y fallecieron o a los hijos o a los abuelos las familias se han roto por la muerte por la tragedia y ahora las personas están con inseguridad y confusión respecto a la vida hacia el porvenir en esta cosmovisión de la humanismo del humanismo dice Schaeffer donde la materia o todo lo que hay es simplemente materia o energía que se ha transformado de alguna forma a través del tiempo y ahora lo tenemos como las cosas creadas se ha transformado y por pura casualidad o con el paso del tiempo es lo que ahora conocemos como las cosas creadas la creación, los árboles, los planetas, el cuerpo humano todo lo que existe, los animales ha sido materia o energía que se transforma y evoluciona y se convierte en lo que es ahora y estamos maravillados con la madre naturaleza y con la sabiduría de la madre naturaleza entonces este cambio de cosmovisión no encuentra lugar para Dios Dios no tiene lugar en el humanismo el hombre es la medida de todas las cosas todas las cosas fueron creadas por la evolución o por la casualidad o por la energía que se transforma y entonces no hay nadie a quien darle cuentas y de eso se trata el manifiesto cristiano de Francis Schaeffer les recomiendo si no lo han leído lo tienen ahí en su chat en el chat de Palabra Fiel que se den el tiempo y lo escuchen creo que es una conferencia de una hora está muy buena tome notas vamos a aprender mucho de eso cosas ya estoy cerrando el capítulo de manifiesto cristiano cosas que nuestros abuelos o que nuestros abuelos o bisabuelos no conocían o que les era un poco extraño o raro era extraño o raro para ellos o lejano ver estas cosas en nuestro día son cosas de todos los días son cosas comunes de todos los días ¿verdad? como esta familias ensambladas que estamos comentando antes no veían violencia o tanta violencia no había rebeldía había hijos familias con con 10 hijos y todos sentados en la mesa haciendo tarea sin peleas sin televisión digo las peleas clásicas ¿verdad? salen a la calle se ensucian un poquito y ahora métete a bañar ya en sus cosas pero no 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 esa rebeldía profunda en el corazón de los jóvenes el día de hoy que se manifiesta mucho en los tatuajes en los peinados en la 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 vestimenta oscura pantalones rotos es pues moda los pantalones rotos pero a ver Renata trae pantalones rotos Jimena ¿eh? es todo oscura pero hay jóvenes que es una moda pero pero hay jóvenes que lo de afuera o sea lo de adentro se expresa en la forma de expresarse pues ¿verdad? este no está bien si usan pantalones sus papás los dejan ¿no? pantalones rotos el orgullo extremo pues la 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 rebeldía extrema de los de los jóvenes ¿verdad? y yo me pregunto de todas estas cosas vean esto el día de hoy a su alrededor nuestro alrededor nuestra sociedad a la que vivimos hoy donde vivimos hoy ¿en dónde está la decencia? ¿sí? lo que nuestros abuelos conocían con con los vecinos con el señor de la tienda en los negocios ¿dónde está la decencia? entre los políticos ¿verdad? es anticuado si antes si ves un debate de hace 30, 40, 50 años de políticos aquí o en otros países tú ves decencia respeto este si bien puede haber ideas encontradas pero hay hay orden hay hay argumentos ¿verdad? puedes presentar argumentos entonces yo digo ¿dónde está la decencia? ¿dónde está el respeto a las autoridades? cada vez es menos el respeto a las autoridades ¿dónde está la humildad para aceptar la reprensión? ¿sí? ahora no lo hay ahora es alguien te te reprende o te dice oye algo está mal así hiciste algo mal en cualquier aspecto pues como ahora yo soy lo más importante y yo soy el que merezco pues mi orgullo es mayor dice pues no te voy a hacer caso no voy a cambiar así soy yo no voy a cambiar ¿dónde está la cordialidad? ¿dónde está el civismo? ¿dónde está el ceder los derechos? aunque tengas derecho a tener algo a hacer algo a recibir algo pues por amor a ti por atención a ti cedo el derecho y no estoy hablando de la iglesia pues ¿verdad? estoy hablando de la sociedad que ha cambiado la cosmovisión cristiana a una cosmovisión humanista centrada centrada en el hombre y lo que él quiere ¿dónde está el entender y creer un argumento? si tú tienes una posición respecto a un asunto y alguien te dice no es incorrecto por esto y por esto y por esto y por esto ah si es cierto yo estaba equivocado tienes razón porque escucho los argumentos y lo entiendo y cambio mi posición eso no lo ves no se ve ¿sí? el pudor el temor a Dios la conciencia limpia el deseo de ayudar desinteresadamente a otra persona en los negocios o las corporaciones el reducir las utilidades en los negocios por el beneficio al medio ambiente o por el beneficio al a la fauna a los árboles o por por otra persona pues ¿verdad? no sé pero ahora las empresas quieren maximizar los las utilidades para beneficio de los accionistas y pasamos por encima de quienes pasemos porque eso es lo que nosotros buscamos en fin hay muchas cosas de estos y esto sucede en el gobierno en los gobiernos y por cierto vienen las votaciones y es una tristeza escuchar los anuncios en el en la radio no vemos televisión en la casa no tenemos señal de televisión pero escuchamos de repente por ahí los los comerciales o las invitaciones a a votar pues y realmente es una tristeza ver eso pues ¿vale? Sí hay muchos posts videos de candidatos no sé bailando no es que bailar sea malo pero convénceme con otras cosas pues con con argumentos con otras poderosos respecto a tu persona miren aquí no no era mi intención pero este no no les voy a decir por quién votar porque yo creo que cada cada uno tiene que hacer su propia evaluación en estas votaciones Natalia va a votar por primera vez ya tiene su IFE lo que le dije a Natalia es haz evaluación revisa qué candidatos están a favor o promueven cosas con las que tú estás convencida que es correcto y ya se metió a buscar por quién votar y ya encontró algunos candidatos independientemente de los partidos pues pero que tú estarías dispuesto a apoyar con tu voto que si no 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 más recuerdo a Celia cuando hablamos de Santiago que dijimos cómo combatir fervientemente este defender el evangelio pues ¿verdad? ¿cómo cómo hacerlo? y hoy los creyentes de nuestras generaciones o de nuestra generación tenemos ese instrumento llamado voto que no tenía Pablo ni Pedro ni los cristianos del primer siglo frente a Roma ¿ves? ni ahí ahí era Roma hace esto y hace esto y cobra impuestos y tenías dos opciones o pasarte a ser cobrador de impuestos para Roma como lo fue Mateo este el otro ¿cómo se llama? Saqueo y hacerte enemigo de tu de tu nación pues este o soportar y buscar rebeldes para pelear contra los romanos y y así se levantó uno y otro y otro dice el libro de hechos y Nicodemo dijo bueno si este movimiento ¿quién dijo? Gamaliel si este movimiento de Jesús es de los hombres va a terminar igual que los demás aplastado por Roma dice pero si es de Dios nadie lo puede tener ahorita vamos a ver un poquito acerca de eso entonces yo pienso que si pudiera haber un partido político mexicano de creyentes de hecho hay un partido que se llama Partido Encuentro antes era Encuentro Social ahora le perdió su registro y se volvió a registrar igual pero cambiándole a la S a Solidario ¿verdad? conocimos algunos de ellos en alguna ocasión formado por creyentes pastores apóstoles también están ahí por cierto este pero ves los candidatos y la verdad como creyente o algunos candidatos el tinieblas el tinieblas o Hank Hank Ron y el tinieblas son candidatos del PES dices como creyente darías tu tu voto no solo tu voto sino tu tu apoyo tu pelea por ellos por ese partido yo me sentiría avergonzado de muchas cosas pues yo sí pienso que pudiera haber un partido mexicano cristiano yo pienso que habría creyentes suficientemente valiosos valerosos que sean parte de esta cadena de gobiernas bien tu casa gobiernas bien en la iglesia eres ejemplo conoces la verdad una vida intachable y pudiera representar a esa sociedad cristiana dentro de la sociedad como un partido político pero saben lo veo muy muy complicado no sé si va a suceder algún día quizá un país como Estados Unidos donde hay una cultura más cristiana un poco más cristiana quizá la mitad no sé están luchando por ese camino pues partido conservador para el poder otra vez regresar con ciertos principios a favor de esto en contra de esto y principios muy claros respecto a la sociedad y creo que en México pudiera haber algo así pero no sé si esa es nuestra lucha pues yo yo lo veo muy difícil que sea por ahí la lucha pues no no veo que sea por ahí nuestro camino para luchar el mundo va en otra dirección completamente en otra dirección donde se ha sacado a Dios de de esa sociedad del pensamiento del gobierno de las escuelas donde nuestros hijos pasan más de seis horas con maestros que ahora hasta son pueden ser maestros ¿cómo se llama? ¿mande? si por la misma defensa de de principios relativos al homosexualismo ¿qué hacer si un maestro voy a decirlo hay un maestro homosexual ¿verdad? y llevamos a Nathanael a la escuelita y el maestro es abiertamente homosexual ¿cómo manejar eso? lo voy a dejar con él seis horas siete horas ocho horas o sea el asunto de las escuelas es un asunto complicado también pues si hemos decidido llevar a nuestros hijos a las escuelas privadas o públicas yo pienso que como creyentes tenemos que hacer un esfuerzo adicional pues para balancear lo que traen de allá pues no solamente por la enseñanza de los textos la enseñanza de los textos se está cambiando en México ¿verdad? están incluyendo cosas que nuestros abuelos y nuestros padres no conocían no sabían por este cambio de visión cristiana judio-cristiana a visión humanista ahora está lleno de hojas respecto a esto que Schaefer advertía entonces tenemos en las escuelas el material escrito con influencia filosófica de gobiernos izquierda a veces tenemos el testimonio o la influencia de un profesor o una maestra que puede ser muy buena puede ser excelente hay excelentes maestros le decíamos a Pepe la otra vez ese asunto Dios usa a varones y mujeres piadosos piadosas para hacer ejemplos a los hijos a los niños pero que tal si no entonces tenemos que cuidar eso pues y luego la influencia de los compañeros de las escuelas nuestros hijos traen frases palabras groserías ideas que aprenden no de los textos no de los maestros sino de sus amiguitos ¿sí? y entonces vienen a la escuela si hemos decidido o como padres tenemos a nuestros hijos en las escuelas públicas o privadas tenemos que hacer un esfuerzo adicional para como se dice balancear todo aquello que traen si han decidido hacer escuela en la casa la escuela en la casa no es un no es un castillo de la pureza no es una burbuja donde todo es perfecto y bueno hay muchos conflictos a veces porque el asunto no solamente es externo sino es es interno es el hombre interior ¿verdad? y hay que enseñar a los hijos el tema de Romanos 6 nacidos de edad es necesario nacer de nuevo y ayudarles a desarrollar sus talentos bueno esto es el tema de las escuelas las familias rotas y hasta en las iglesias hay iglesias que han cambiado la enseñanza centrada en Jesucristo ahora la enseñanza es centrada en el hombre siéntete bien si ven aquí para que seas bendecido para que te vaya bien para que te sientas cómoda para que no tengas culpa para que seas motivado para que la música el aire la bienvenida todo sea para ti pues para que te sientas bien bonito que la iglesia sea algo bien para ti te haga bien a ti la iglesia está diseñada por Dios para ser columna y evaluarte de la verdad donde los creyentes somos edificados al estudiar las escrituras la verdad de la palabra de Dios y el centro de esa enseñanza es la persona y la obra de Jesucristo y entonces para continuar como ha habido este cambio de perspectiva los creyentes del año 2021 donde estamos estamos viviendo una sociedad donde Jesucristo ha sido devaluado en nuestra en nuestra vida y en todos estos aspectos de la vida que les estoy comentando Jesucristo es devaluado ya no encontramos a Dios en los gobiernos ni en los gobernantes ni en su vida expresada en su conducta ni en las escuelas y a veces ni siquiera en las escuelas en la casa Dios no existe no hay creador y Cristo es devaluado vamos a ver dos textos que están muy interesantes el primero está en Hechos 19 esto sucede en Éfeso justamente donde estamos estudiando ahorita los miércoles ahí en Éfeso Pablo llega los creyentes no sabían que había Espíritu Santo Pablo les enseña reciben al Espíritu dice por ejemplo el versículo vamos a leer desde el 13 dice pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo os conjuro por Jesús el que predica Pablo solo escucharon que había milagros en el nombre de Jesús y aprovecharon eso para también sacar espíritus o buscar sacar espíritus y había siete hijos de un tal Ezeba judío jefe de los sacerdotes que hacían esto miren aquí estaban lejos de Jerusalén muy lejos Ezeba estaba muy lejos de Jerusalén y como me late como que no tenían la supervisión de la de la plantilla mayor de de los sacerdotes pues verdad y como que la enseñanza de los judíos respecto al exorcismo y sacar espíritus no no lo veo yo como una práctica de los judíos en Jerusalén bueno seguimos dice pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús conozco y sé quién es Pablo pero vosotros quiénes son quiénes sois y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos dominándolos puso pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso así judíos como griegos tuvieron temor todos ellos y era magnificado el nombre del señor Jesús vean por la predicación de Pablo la iglesia en Éfeso recibió al espíritu con lo que entendieron que ahora era la muerte de Jesucristo y su resurrección estos exorcistas ambulantes intentaron usar el nombre de Jesús y fueron bateados pues el mismo espíritu les dijo conozco a Jesús sé quién es Pablo y ustedes el nombre de quién porque están usando esto este nombre de Jesús quiénes son ustedes y por lo acontecido hubo temor entre los judíos y los griegos y dice el texto y era magnificado el nombre de Jesús y el 20 dice así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios vean como esa sociedad metida en religiosidad exorcismo después en el 20 en el 19 dice que traían libros de magia en el 19 dice los que habían practicado magia trajeron los libros los quemaron delante de todos y echa la cuenta de precio hallaron que era 50 mil piezas de plata era mucho dinero en libros de magia entonces ser una sociedad ustedes ya estuvieron ahí en Efesón en el templo de Diada de los Efesios idolatría como se dice paganismo ahora es exorcismo hay religiosidad porque hay judíos es una mezcla rara de de paganismo pues por todos lados ¿verdad? pero ahora con la predicación de Pablo y del evangelio dice ahora es magnificado Jesucristo y prevalecía la palabra de Dios vean como es un cambio en la inversa de lo que está diciendo Schaeffer nuestra sociedad actual ha ido de cristianismo a humanismo dejando a Dios al lado esta sociedad de Éfeso estaba llena de paganismo religiosidad sin Dios y ahora está siendo magnificado Jesucristo por la predicación de la palabra a través de Pablo se prevalecía poderosamente la palabra de Dios y se funda una iglesia ahí ahora vean Filipenses 1 ¿alguien lo quiere leer? Filipenses 1 18 al 20 ¿alguien lo quiere leer allá en Zoom? Filipenses 1 18 al 20 ¿Nadie? ¿O aquí? Yo Rafa permítame Coco si ya está el Trinito ah ya está el Trini está bien Trini ya lo leyó aquí gracias Coco dice Cristo es anunciado y Pablo dice Cristo en mi cuerpo será magnificado ya dice ya sea me muera o viva pero deseo que Cristo sea magnificado en mi cuerpo que Cristo sea más ¿verdad? que sea no es como no es como una cosa chiquita que la ves como una lupa y se ve más grande si no es algo chiquito que se hace más grande sino más bien es conocer a Cristo en su medida correcta o en su en su gloria correcta pues el asunto es de que nosotros no lo vemos como es por eso Pedro dice crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo Jesucristo es así y nosotros lo conocemos así pues y la idea es magnificar nuestro conocimiento de él no es porque él sea más que sea más en mí pues eso sí puede ser conocer más a Cristo y que Cristo sea más visto en nuestras vidas en nuestra sociedad en nuestras familias que sea magnificado y curiosamente sí me pareció curioso que en Mateo aquí voy rápido me quedan como diez minutos pero en Mateo veintitrés la misma palabra que se usa en Hechos diecinueve y en Filipenses uno la palabra magnificado la usa Mateo pero vean cómo se usa es Mateo veintitrés se usa relativo a los a los fariseos lo voy a leer Mateo veintitrés y dice hace mucho calor pero luego arreglamos los aires Mateo veintitrés del uno al siete dice entonces habló Jesús a la gente a sus discípulos diciendo en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos así que todo lo que os digan que guardéis guardarlo y hacerlo más no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres pero ellos ni con un dedo quieren moverlas es también lo que dice Pedro en Hechos 15 si por qué poner cargas a los creyentes gentiles si nosotros y nuestros padres no las han guardado poner cargas de la ley y el 5 antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres pues ensanchan sus filacterias y extienden esa palabra extienden es la palabra magnificar de Hechos y de Filipenses vamos a usar la misma palabra en el griego es la misma entonces vamos a traducirla igual dice ensanchan sus filacterias y magnifican los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí rabí esta palabra magnificar la usan refiriéndose a una actividad de los escribas y fariseos las filacterias eran o son las cajitas donde guardan los textos de las escrituras incluso las llevan en la frente o las ponen en la entrada de sus puertas las filacterias entonces las hacen más grandes las ensanchan y luego dice los flecos de sus mantos esta era una instrucción del antiguo testamento que los sacerdotes deberían traer sus mantos y los los flecos son como como borlas marilena sabe muy bien lo que son las borlas que son marilena alumbrenos ajá es como estos tejidos que cuelgan una borlita no pues tenían borlas en sus adornos adornos de tela así como hilos hilos con un terminado de hilos como lo de los gorritos esos flecos ellos los los magnifican los hacen más grandes porque los hacen más grandes las borlas o los cordoncillos en los bordes de los vestidos con hilos de púrpura los debían llevar eso era por orden en el antiguo testamento los debían llevar para acordarse de los preceptos de jehová es decir los veo y me acuerdo de los preceptos de jehová pero el otro recordatorio era y de su cumplimiento cada vez que lo vieran es los preceptos de jehová y su cumplimiento si como pondrías tú las borlas de tus de tus mantos si si fuera como es la medida en que cumples los mandamientos de jehová abrig mario estaban ellos presumiendo diciendo las borlas como la escritura no dice de qué tamaño las borlas yo las hago grandes porque esa es la grandeza de cómo yo guardo la ley es para acordarme y que todos me vean que guardo la ley entonces véanme y eso es lo que dice más adelante aman los primeros asientos las primeras sillas las salutaciones en las plazas que les digan rabí rabí maestro wow que borlas traes eres un santo pues verdad vean el contraste de la palabra magnificar es magnificar a ti mismo lo que tú haces cómo eres bueno cómo adoras a dios cómo cumples la ley o es magnificar a cristo que nuestras vidas magnifiquen a cristo vamos a un texto más y aquí terminamos segunda de crónicas segundo libro de crónicas 20 y aquí terminamos solamente denme unos 7 minutos segundo de crónicas 20 esta es la ocasión donde Josafat es rey de judá Josafat es un rey que está dispuesto para buscar a dios si hace cambios y su corazón está dispuesto para buscar a dios y le llegan dos pueblos a hacer guerra contra ellos a judá es es Moab y Amón se acuerdan de quién eran descendientes Moab y Amón de Saúl más para acá de Lot de Lot eran los hijos de Lot de aquella ocasión donde sus hijas lo emborrachan pues y dicen no tenemos esperanza no hay varón ese era su pensamiento respecto a las posibilidades de vivir y de ellos nacen Amón y Moab pues ahora son pueblos grandes que van y hacen guerra contra judá entonces vean lo que hace Josafat en el 2 y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria en el 3 entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová vean que qué corazón tan más dependiente sensible humilde necesitado y que no vemos tanto en nuestra sociedad o nuestras iglesias pues todo eso yo puedo yo voy a pelear yo soy exitoso yo 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 pero qué qué buen corazón el de el de Josafat de ante el peligro dice se humilló para consultar a Jehová es muy muy buen ejemplo ilustración de cualquier asunto en nuestras vidas algún asunto que que veamos riesgoso peligroso dañino para nuestra familia nuestros hijos el trabajo los negocios la desesperanza en fin qué tal humillarte y buscar el rostro y dice y dijo Jehová Dios de nuestros padres no eres tú el Dios de los cielos y tienes dominio sobre los reinos de las naciones no está tu mano en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista Dios nuestro y en su oración exalta a Dios en el 12 dice oh Dios nuestro no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños sus mujeres y sus hijos ve que qué bonita reunión familiar buscando a Dios buscando a Jehová y entonces la respuesta de Dios es esto oí todo Judá y moradores de Jerusalén y tú rey Josafat Jehová dice eso es en el 15 no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande porque no es vuestra guerra sino de Dios y en el 17 no habrá para qué peleéis vosotros en este caso paraos estad quietos y ved la salvación de Jehová contra vosotros con vosotros y sea Jehová Jerusalén no temáis ni desmayéis salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros ustedes saben que hemos hablado un poquito de eso pues lo mencionamos constantemente pero cuando Dios nos guió y junto con Paco y Jesse abrimos el famoso cheesecake ahora si es famoso como cafetería y como un medio de trabajo pues de trabajar pues una fuente de trabajo así para nuestra familia y para otros pensamos poner allá arriba y lo hicimos el texto de Éxodo 14 14 y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos y eso ha sido como una oración constante pues ante las dificultades ante las presiones ante las incertidumbres y este texto es tan poderoso como eso pues tenemos problemas familiares con los esposos con los hijos con las hijas con las esposas en el trabajo no hay trabajo con las finanzas con la sociedad por todos lados tenemos conflictos pues ¿qué tal humillar nuestro corazón inclinarnos delante de Dios en oración de rodillas y decirle Jehová tú eres todopoderoso tú eres el creador de todas las cosas tú eres el centro de mi vida me humillo delante de ti y la respuesta de Dios siempre es la misma tú estate tranquilo porque la pelea y la salvación viene de Jehová yo soy el que peleo por ti gracias a Dios por su palabra pues y lo hemos visto su cuidado su fidelidad a pesar de nuestra incredulidad o de nuestra infidelidad Dios es fiel y Él está ahí por nosotros no por nosotros no porque nosotros seamos el centro de las cosas sino porque Él es el centro de todas las cosas exaltamos a Cristo magnificamos a Cristo en nuestras vidas y podemos decir como Pablo si ya sea por vida o por muerte que Cristo sea magnificado si hemos tenido que cerrar el local y cerrar el negocio que Cristo sea magnificado si hemos de prosperar que Cristo sea magnificado si mi hijo está tomando este camino si hace esto si le va bien si le va mal que Cristo sea magnificado porque Él es el centro y Dios siempre ha tenido un camino y con esto termina Tim en esta sección dice ha sido a su manera y a veces dice los creyentes somos acusados de ser con una mente cerrada una mente estrecha pero Dios es un Dios de una mente estrecha siempre ha sido su camino y a su manera y siempre ha habido un camino en el jardín del Edén sólo había una orden y un camino es no no comas del árbol si comes ciertamente morirás después del diluvio o más bien en el diluvio sólo era una puerta y un medio de salvación al cruzar el Mar Rojo sólo era un camino en el Mar Jordán con Josué solamente había un camino una forma de cruzar en la cruz solamente hay un medio de salvación yo soy el camino la vida cristiana en esta sociedad humanista en la que vivimos sólo hay un camino es exaltar a Jesucristo tener fe y descansar en la obra terminada de Cristo y Él nos ha provisto todo lo que es para la vida y para la piedad ya nos ha sido dado en Jesucristo entonces les animo a magnificar a Cristo en su vida ya sea que pase una cosa o que pase otra cosa Él es el centro de nuestras vidas gracias gracias Vic bueno gracias por su palabra